Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta el día de hoy con Fortnite, partida de boca, ¡oh! Señorío de la sal, señorío de la sal, se va a liar Me cago en la pizza, me cago en la pizza, ya Ya está, ya no monetiza, ¿ya estás contento? Sí Vale, voy a mi casa, que es la del fondo de picos Bueno, pues yo voy a... Cae mucha gente, pero caemos mucho antes ¿Y voy solo? Creo que sí ¡Hala! ¡Hala, qué fail! ¿Qué? He caído en un árbol ¿Literal? Sí, sí, he caído en un árbol, un cacho antes de la casa Coño, mira al lado positivo, carabuz Me van a matar No, 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 no Eso nunca pasa a ti En serio, no era un cofre O sea, qué tristeza de... Hola Eh... no me creo que vaya a salir con esto Carabuz, voy contigo Voy ya, vendo todo, me da igual Necesito ayuda, sí Estoy yendo Tengo la escopeta Bueno, me acabo de cruzar mi tapo nuevo para llegar a ti Tenía uno aquí, eh O sea, otro más ¿Aquí arriba? Sí, no, aquí dentro ¿De dónde? Pero lo tenía Vale, pues estoy dentro Buah Pues... Igual ha salido escopetado, eh Porque igual... Bueno, si se han escopetado, cuidado Porque comenté me da una escopetación Igual no eran compañeros Ahí se ha pirado con patas Vamos Mira, aquí hay una construcción Se ha tenido que pirar Estoy a 57 Y aquí hay otra Ven, ven, ven ¿Vienes? Sí Tiene que estar aquí, hermano Tiene que estar aquí Ahí, derecha, derecha, derecha Fuera de la casa Aquí, aquí abajo a la derecha Sí, hay otro aquí arriba Arriba, no No se da la vuelta Bueno, yo no estoy Te va a por la espalda Te va a por la espalda Te puedo ayudar Pero no lo veo, no lo veo, no lo veo ¿Cómo? 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 Muerto, 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 muerto Tranquilo, 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 bus ¿Y el otro? No sé Dame un segundo No, no, tío Es que no Tranquilo, brother ¿Sabes por qué me quejo, no? No sé Pero no importa, tío Ya, pero es que el segundo escopetazo Le he dado cara a cara Hitmarker No le he quitado vida Mira, butes Lo hubiese matado Botiquín fuera Tienes cositas fuera Lo sé, lo sé, lo sé Pero es que me rayo, tío Por él lo hubiese matado Súper fácil O sea, segundo escopetazo Le he dado Vale, me voy a meter esto yo Me curo aquí la intemperie Porque soy un puto valiente Pues te voy a intentar cubrir A la intemperie, ¿vale? Vale ¿Qué habrán looteado? ¿Qué habrán mirado? ¿Qué es de este pueblo? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, me ha salido más claro Que otra cosa, ¿eh? Bien Tú Bueno Pero estamos vivos y bien O medio bien Vamos a dejarlo en medio, ¿vale? Vale, cara Mira, si hay cartuchos de escopeta En una casa ¿Sabes el truco? ¿Qué? Que hay escopeta No jodas O no Hostia, me asusto Sí, sí Siempre, tío O no Que sí, que sí Que no, que no Que eso te lo has inventado O sea, ya sé que te hace ilusión Pensar que sea así, pero Mira, una trampa Ya está Ahí está el escopeto ¿Cofre? No había nada O sea, cofre la gasolinera Y un AK Uy, que bien Que escar más rica Que va Ojalá Muy triste lo que llevo, ¿eh? También te lo digo Ojalá fuese una escara Vale, Buzz Voy contigo Vale Madera 200 Uy, espérate, a ver Acabar de potas ¿Potas? Sí, pociones Eh, porque no hay más gente en el señor Orasal No me lo creo, ¿eh? O me lo tengo que creer ¿Hola? ¿Has mirado la casa hasta aquí abajo, Buzz? Eh, sí No No, no, no Pues está sin lootear Pues en esa debería haber caído uno Sí, va ¡Fuera! Ay, qué pesada ¿Que has matado uno o dos? He matado uno O sea, que hemos encontrado dos tíos solo Uno o dos ¿Tú has matado uno? Sí Vale, pues sí Pensé que había más gente aquí, ¿eh? Me estoy rayando Y yo también pensaba que había más gente De hecho, yo he visto caer más de dos, ¿no? El círculo Tierra por ahí Nos van a venir de pisos y de toda esa zona Oye, cartuchos de escopeta piñón, tío ¿Y dónde está mi escopeta? Aquí, vendas Pues tu escopeta no está Tu escopeta se fue Pues estoy flipando un poco La verdad Flipando, pero... Pero bien Eh, ¿no llevarás una poti pequeña? Sí Pues si me la das, me cargo al cien, tío Te cargas al cien ¿Quién es el cien? Eh, tú Te voy a matar Uy He sido yo Es que lo hago todo tan rápido Que hasta cuando hago el amor Ni se enteran, imagínate Ala, me has dado todas Pero eso es malo, ¿no? Que no se enteren Bueno, cuidado, a ver Estás rompiendo tú Joder Es que entran en trances, ¿sabes? Se les van los ojos ahí, padre En plan locos Fatal ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de esto, tío? Que no tranquilitos que estábamos Hacia donde estoy mirando es donde deberían venir Porque se cierra aquí el círculo Vale Yo voy a seguir luteando un poco, ¿eh? Lutea, lutea Eh, disparos en frente N Voy Hostia, cerca B1 Voy ¿Cuánto de cerca? Bueno, le he metido jecho Vale, está en... Es en esa construcción que veo Sí, va, fuera ¡Fuera! No me hace caso, tío Bueno, claro, es un gato Que me va a hacer caso ¿Es en esa construcción de metal? Eh... Bueno, había una construcción por ahí Sí, supongo que es esa Estoy intentando pillar algo Con lo que pueda matar, la verdad Porque con lo que llevo es como... Bueno, bueno, esto me podría apañar ¿Es tú el que está aquí abajo disparando, haciendo cosas? No, o sea, sí Joder, le he fallado Coño, yo, pilla esto O sea, que los han tirado Estoy... Vale, les está... Ven, 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 ven Corre, corre, corre O sea, ya Han tirado a uno Creo que de cada equipo ¿Para dónde? ¿Para dónde? Uno tumbado Perfecto Vale, le he quitado 86 El otro está en el cuadradito Uno muerto, vale Otro derecha Y a otro derecha detrás Ignora esos, ignora esos Queda otro aquí, eh Los ignoro Te sigo Se supone que queda otro aquí Seguro que no está en el otro cuadrado Está aquí abajo Buena Cuidado la piña Uf La piña a mí no me hace daño Vale Bueno, nos disparan, eh Necesito balas Caragún, necesito balas Antes de que pases por todo Es urgente Escudo Vale, pillado balas Escopeta Vale, están aquí Y aquí hay un mogollón de cosas Ya Pues nos están ruseando ¿Dónde están? Eh, detrás de la cabaña Creo He puesto fino No lleva escudo Lleva cuatro de 29 Vale, voy Yo también voy ¿Está? Vale, lo veo Está aquí uno Hostia, construye bien, eh Sí que construye bien Su puta madre Le he dado Otros cinco Están Están mal las escopetas Están mal ¿Y el otro? Eh, nos tiran pepos Tu colega no lo cuenta, colega Detrás A tu derecha En 60 En 60 En 60 Desde ahí ha tirado los pepos Derecha En una piedra Detrás del árbol gordo Ahí ¿No está lejos? Sí O sea, te da tiempo Si construyes eso Te da tiempo Necesito silencio, eh Sí Viene, viene, viene Para, para, para Encima de ti Buena ¡Vamos! ¡Joder, coño! Hijos de puta, tío Uff Están mal las escopetas, eh Te lo digo Uff Pues a mí no me han fallado, tú Pues a mí, vamos De darles algo en el puto pecho Y no quitarles vida Además mi hitmarker y todo, eh Pero bueno Eh, necesito que eches No, no te metas La hoguera, la hoguera Sí, eso Aquí, súbete aquí A ver Algo más de aquí Que me sube Esto Ah, espera Que la puedo poner Estás debajo La escopeta esta Me la voy a quitar Por el franco Quédate cerca de la hoguera No hay vendas, ¿no? Aquí no me afecta, cabrón Joder, ponte debajo No me afectaba tampoco Coño de la madre, tío Haz una puerta Mira, me cago en mi puta madre, tío Y yo Ahí está ¡Joder! ¡Coño! Ya me va las de escopeta Por Dios Que si no Me da un puto tele Toma X Va a faltar Joder Bueno, no pagaba ni en duro, eh Por esa ¡Joder, coño! ¡Ey, yo! Que te hagas una puta puerta, coño Eh, toma por culo ¿No sabes hacer puertas o qué? Sí, he construido algo raro, tío Valos de escopeta allí A la voz Que nos tenemos que pirar un minuto Está a tomar por culo Vale, nos da tiempo Lo siento por los tacos, chicos Me salen solos Si es que me vengo arriba Oye, muy bien, eh He construido en plan Convencido de lo que estaba haciendo Me ha gustado La cosa es créanselo No llevo nada de curación, eh ¿No vendas? Pues oye, llevar un pack ahí No viene mal Es que aquí, carajo Es que me has matado Voy a pillar otras vendas, eh Tío, no me he curado nada Con la maldita mierda esa, tío ¿Puedes ser mierda seca? No, no Es mierda seca, tú Que la pones y me encierras Y como soy malo construyendo Pues te cagas, tío O sea, no sabes editar, tío No, no, no Bueno, a ver Sí que sé Pero creo que me cuesta Más que romper Qué gracioso, dice el hijo de puta Vamos a ver, cojona de mí ¿Cuánta madera llevas? 262 Te puedo dar 100 si quieres No sé Tampoco No lo que sé Son dos árboles, si lo piensas Eh, corre, corre O sea Estos 20 segundos son los que deciden Que llegamos Eh, equipo vendas Hostia, construyendo a la izquierda ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ay, tíos! A la izquierda Hostia, pues los vamos a... Hostia, se están pegando Se están pegando, eh Vamos a ser lucrados, eh Voy a apuntar y voy a meter un flancazo ¿Vale? ¿Confías? Vale, pero no vayas a por ellos Directo No, no, no Voy recto De repente Ve hacia el círculo Y ya los pillamos desde dentro Disparo el giro No hay que cometer el mismo error de... ¡Derecha gente también pegándose, ven! Hostia Sígueme, sígueme, sígueme ¿Te sigo? Están detrás de los estos azules Detrás de los estos azules No sé dónde es Pero yo iría al punto Sí, sí, ven al punto Y lo tendremos... Mira, mira las... Mira ahora las rampas que han construido Hostia Están a la derecha Vale, míralos Un tiro Vale, le he distraído Sudando Sudando Ese tío ya está nervioso Y está fuera del círculo Y aquí a la derecha Tenemos más Está fuera del círculo Hola No, lo ha sido ya Esto es lo que digo yo Gente aquí Gente aquí Ya No me ha visto No me ha visto póker Estoy muy lejos O sea, si te mato No estás muerto Vale Vale, muertos Buena, buena, buena Te he visto Estoy intratable Necesito el botiquín, eh Pero en plan ¿Cómo el comer? Pues yo necesito mini... Ah, y dos botiquines O sea, que me pillo yo uno y tú otro Pero tío, hostia Qué puta manía con encerrarme, colega Te lo digo en serio Me cago en la polla, tío Que dejes de construir Casas de esas lamentables Porque tenemos gente En N.O. Y gente en S Porque en N.O. Había peña también Las vendas Vale, vente Hostia Que estamos fuera, tú Por poco Sí, es verdad Vale A nuestra izquierda hay gente A nuestra izquierda hay gente Seguro, además Sí, sí Se estaban pegando Se estaban pegando antes Yo sudaba de los de detrás Tenemos que controlar a estos Seguro que sudabas Fumando como están fumando Hombre, estando aquí La pelea de antes Que los podemos tener hasta encima Muerto Ve detrás Los tengo detrás, Poker Aquí Vale, ahí voy No sé dónde, pero los Espérame, hijo de puta Así sé dónde estás Ten cuidado, ten cuidado Construirte una rampa Están hacia ahí Vale, vistos ¿Dónde? A la izquierda Hostia, es verdad Otro detrás Rómpeles Buena Hostia Cuidado 177 Herido Te va Buena Ah, que lo había herido Lul Buena, Calabuz No, no Los has matado Sí, sí Los has matado tú Vale, vale, vale O sea, sin hacer nada yo Vaya Franco Eh, más, más, más ¿Dónde? Pues por allá abajo No sé dónde Que me disparan No los veo, eh Está ahí abajo ¿Están lejos? Lleva muchísimos tiros Sí, muy lejos Vale Pero es que me ha parecido Que nos han disparado De detrás Joder, oye Cómo me da todo Calabuz Necesito escudos, tío Seguro que alguno has pillado, ¿no? No Uy, lo que me acaba de peinar Oh, oh Cuidado Me estoy tirando botiquín Yo iría para nuestra derecha Y sudaría, eh Le he metido Hola Calabuz, estoy aquí No me pueden matar ahora mismo Ven para atrás, ven para atrás Lo intento, pero... O sea, tírate si puedes Qué buena leche Ahora que quedan ocho, hola Te revivo así Si me pegan el tiro me lo pegaron Tengo vendas Hay que hacerlo así Tengo botiquín Vale Yo huiría de ellos, eh Bajamos allá abajo y me curo, ¿vale? Vamos por aquí, vamos por aquí Nos van a tener que rusear Escóndete, escóndete aquí, cara, porfa En un sitio Pero corre conmigo O sea, vamos detrás de esto Ya se cierra el círculo Vamos mínimo detrás de esto Y que no nos vean Vale Pero le está chapando, eh Ya, por eso Para que no nos vean Si rusean Eso es teledir... Nos vienen... 25 Has matado a la izquierda No, está reventado ¿Te has matado a la izquierda? No Vale Herido Me he matado Joder Una puta madre El otro lo tienes en el árbol de allá abajo Vale, lo veo Venga, cala, échale huevos, tío Qué rabia, coño Qué altos son los árboles Está detrás de la madera ¿Le has metido? ¿Le has metido, escudo? Le he dado mil Vale Está a la izquierda Te piqué a la izquierda Creo que se ha escondido dentro No lo veo Creo que está dentro del cuadro de abajo Dime que sí, buz Dime que sí, hostia ¡Buena! Aquí detrás ¡Ay, Dios mío! Tienes botiquín aquí Vale, tienes botiquín y escar Vale Catorce segundos Ah, vale, para que llegue Luego tengo tiempo, ¿no? Sí Vale, vale Dios, qué buena Hago una puerta, eh Hago una puerta Vale Acompáñame, porfa Necesito tu puta ayuda Tienes que coger el botiquín Tienes que coger el botiquín Pequeñita Pequeñita El subfusil pequeñito Rompe estructuras que flipas Y donde estoy yo Hay una escar Eh, llevo Llevo una escar ya ¿Ah, sí? Una morada Sí Vale ¿Eh? Tú, me va a pillar el bazooka Creo, eh Lo he pillado yo Pero... Pues llevo otro Vale 21 balas, tú Vea A liarla O algo Estamos bien, eh Vamos por el borde Por la izquierda o derecha Bueno, por el bosque El bosque es más protegido Yo diría por la derecha Pero nos va a aparecer Alguno de cara Y lo sabes Mira, ahí hay una construcción Súper bocada ¿La ves? No Ahí a la izquierda En 13 Ahí a la izquierda En 13 Sí, en mitad de... De hecho hay gente Acaban de romper un árbol Vale, pasamos de ellos Ahora No tenemos mucha vida Yo jugaría con el círculo Y desganaría el tramo final Venga, buta, se puede Tú, te estás sacando El puto rábulo, ¿sabes, no? Bueno, no ¿Cuántas bajas llevas? 7 No, pues yo llevo 6 Tampoco... 7 y parecen 19.000 O sea... No sé qué pasa hoy Vale, se han hecho Una torre altísima Lo cual es bueno Porque así no nos pueden ver Les tapan los árboles Vienes conmigo, ¿verdad? Sí, sí, estoy detrás El único problema De esto que la buce Es como... Lo que tiene que pasar Es que se peguen entre ellos Porque no tenemos escudo Va a haber algún camperazo Por aquí Que flipas, tú Ojalá haya un puto seto Lo pillemos O sea, sabemos dónde hay dos Calabuz Sabemos dónde hay dos ¿Cómo vas de madera? 200, 500 ladrillos 800 de metal ¿Quieres madera? No Pico un poco de este Y ya está Van a estar aquí Aquí va a haber unos Se nos chapa, ¿eh? Da igual, da igual Entramos rodeando poco a poco ¿Vienes por aquí? ¿Entramos los dos juntos? Sí Venga Aquí hay una miniconstrucción Se me ha bugado la construcción No, esto es hecho por el juego No te rayes ¿Tienes el pase de batalla? Sí Bueno, da igual, da igual No lo vas a hacer ahora No, no es el momento, tío Aquí hay una cosa de pillar ¿Tú le derribamos eso a cohetazos? No, no, no No cae Es muy grande Vale, ahí drop ¿Me sigues, más o menos? Eh, sí Ábrete un poco más Es que si no nos van a ver Aquí, aquí, aquí Ven, ven, ven Disparamos a la BC No, no, no Disparo yo Ya está Joder No me jodas, tío ¿Qué hacen dos tíos que medio juegan bien Campeando así? ¿Dónde está? No sé, te sigo ¡Ruseo! ¿Cómo? Oh, me ha echado fuera Me ha echado fuera del círculo Buena ¿Y el otro? No sé Detrás Detrás, detrás, abajo Está debajo de mí ¡Vamos! Buena Sacada de póker O sea, sacada de póker Putes, nos quedan los dos, eh Vale Hostia, yo botiquín necesito, eh Hola Hostia, toma, toma, toma Tienes menos vida Toma Ahora ahí me quita el bazooka Joputa ¿Qué bazooka? Anda, ¿cómo te lo has pasado, eh? Sabemos de sobra dónde están, eh Sí Eh, has salido tú Has matado tú a los dos, ¿no? Sí Escúchame Petamos eso, eh Yo lo petaría a bazookazos Te lo digo en serio Hombre, saben dónde estamos Pues por eso mismo, te digo Venga Y tienen que venir, eh Espera, espera El drop Lo pillo yo, lo pillo yo Vale, ábrelo Saltador Saltador y lanzahuevos Tú Pon el saltador con dos pelotas No, 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 no Espérate Mini escudo, tú Pilla uno Uf Que se lo peto Que le queda nada, eh Prepárate para cuando caigan Ahí va Ahí va Que no estaban ahí Uno muerto ¿En serio? Uno muerto Uno muerto Nos queda uno, tío Peta la casa esa si puedes No hay nadie No hay nadie ¿Dónde está el otro? Debajo de mí ¿Seguro? Espera No, 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 no Pero yo he oído construir Aquí Mátalo Mátalo Te sube Está arriba, está arriba Salta ya ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Buena! ¡Coño! ¡Sí! Se me da mal, eh La escopeta nueva, tío Qué buena, tío Ni construir ni pollas Al final Yo ya estaba demasiado nervioso, tío Le quite vida, tío No sé cuánto Pero se la quite Muy buena, tío Muy buena ¡Suscríbete!